Y en el contexto de primera de Pedro 3, este rastro de carácter va dirigido a mujeres cristianas que estaban casadas con hombres incrédulos. ¿Qué puedes esperar? Bueno, es que mi marido es creyente y debo esperar todo. Bueno, pues tu marido también es pecador. Entonces, debes saber en qué ámbito estás y debes saber qué es lo que tú puedes aportar cultivando un carácter afable y apacible en el contexto donde Dios te ha puesto tu familia. ¿Cómo puedes hacer que tu familia esté centrada en los asuntos de Dios? No porque tú le recites continuamente versículos, sino por tu carácter. Porque es a lo que se refiere el padre, el padre de Pedro. No a lo que tú hablas, sino tu carácter. Tu carácter. ¿Cómo puede influir tu carácter en tu familia? ¿Cómo puede influir? Si estas mujeres querían dar un testimonio del poder, de la gracia de Dios en sus vidas y atraer a sus esposos al Evangelio, tenían que cultivar esa virtud cristiana. Tenían que cultivar un espíritu afable y apacible que les permitiera responder a las dificultades con consideración, con amabilidad. Pero esto no nos llega por arte de magia. Esta disposición interior hay que cultivarla. Hay que cultivarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!